Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, presidente, compañeras y compañeros diputados de esta décimo séptima legislatura de este honorable congreso del estado de Quintana Roo, público en general y personas que nos ven a través de las redes sociales. La pluriculturalidad es la coexistencia en un mismo espacio geográfico de culturas diferentes. El 19 de noviembre, el Senado de la República emitió un boletín en el que informa que, por unanimidad, el 12 de octubre se declara como Día de la Nación Pluricultural. El 12 de octubre se conmemoraba el Día de la Raza, que más bien era la llegada de Cristóbal Colón a América en 1942. Durante el siglo XX, el 12 de octubre comenzó a institucionalizarse como Día de la Raza, con un enfoque nacionalista del que somos resultado. Asimismo, daba cabida a interpretaciones tales como que los españoles habían traído la civilidad al continente. En España, se celebra el Día de la Hispanidad y en otros lugares también se le conoce a este día como Día del Descubrimiento de América. Este concepto, indicado como el Descubrimiento de América, comenzó a ser cuestionado en los últimos años. Tan es así que en diversos países de Latinoamérica, como Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina, México y hasta en ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, han retirado las estatuas de Cristóbal Colón de sus pedestales, ya sea por restauraciones, juicios simbólicos o durante manifestaciones civiles y han adoptado una denominación que enaltezca a su cultura e identidad de sus pueblos indígenas. El Día de la Raza o el Descubrimiento de América, en realidad ocultan la persecución, trabajos forzados, discriminación, segregación, hambre y esclavitud que impusieron a nuestros antepasados por más de 300 años. Este proyecto propuesto de obvia y urgente resolución cumple con todo lo dispuesto en los preceptos legales para darle este tratamiento. Resulta fundamental el día 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural, se dignifique y visualicen a los pueblos originarios con el objetivo de motivar el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a nuestro amado México y a Quintana Roo, que fortalecerá a preservar la riqueza cultural, étnica y lingüística, reconociendo las raíces que contribuyeron a crear nuestra identidad. Es cuanto.